Música Estos son los lipercitos de este año Gallos semental Vamos a preparar ya Para esta temporada Vamos a preparar los trillos Para empezar a sacar Gallos híbridos Pura sangre de los Lipper Ratas Aquí tenemos uno de los sementales Y nuevamente nos vamos a pasar a A grabar un Kelso Kelso de los Jumper Del Johnny Jumper De los Cata Blanca Aquí lo tenemos, estamos mostrándolo Es un animalito De un y medio Ya lo usamos la temporada pasada Y nos está dando muy buen resultado Vamos a grabarle aquí Un poquito La estampa Que mire como Postramos este animalito Este es uno de los Kelso Del Max Steven Ya estos gallos ya fueron Hechos aquí con los gallos originales Y aquí tenemos La mejor postura de este animalito Aquí están Aquí están Muy bien el animalito Vamos a pasarnos aquí con el Este es un gallo de Blue Face Hush de los Blue Face Ya tenemos algunos Unos pollos de este semental Un gallito de dos años Nos ha dado muy buen resultado Parece que sí Estuvo muy bien La adquisición de este animalito Blue Face Dos años Dos años este animalito Ya su segunda pluma Lo ven ahorita Ya están plumadito Ya está completo Ya Ya lo vamos a ir Preparando para Pa usarlo nuevamente Con sus gallinas Y volver a sacar este animalito Blue Face Vamos a pasar con el gallo Kelso Kelso Gold Este gallo fue Fue traído Del El señor Salvador Quesada Del El rebelde Game Farm Uno de mis primeros animales Este gallito ya Ya tenemos Dos años y medio Tres Ya va para el tercer año Aquí conmigo Y Muy buen resultado nos dio Este gallo Son de los De un señor creador De Jesse Horta Este señor Salvador Quesada Me lo recomendó muy bien Son de los gallos Que él ya Ha utilizado por años Y aquí en el Mastiven Pues es uno de los Refuerzos principales Kelso No deben de faltar En esta En esta granja Ya esta es la segunda temporada Que lo vamos a usar Y acá hablamos Unos animalitos de él Y Resultó muy bien Aquí le estamos mostrando Una pasadita Este es animal Este es el secreto Del Max Steven Aquí le estamos mostrando La postura De estos animalitos Y Vamos a dar un vistazo Aquí A Las gallinas Que vamos a usar Mire aquí tenemos Un gallo de Un pollito Que bueno Es un gallito macho De los De los gallitos chaparritos Mire ya Se le anda cuadrando Aquí al otro Este es un peligro Porque el otro Se nos puede dañar Las patitas Este Son gallitos que Un señor Ahí nos los recomendó Para Para mascotas Son muy bonitos Muy buenos Muy amigables Con los niños También este Lo vamos a estar usando Para Para ofrecérselos Ahí para los niños Vamos a detener Un poquito Este video Y vamos a continuar Con las Con las gallinas Y Vamos a dar La sorpresa Del gallo Primer gallo Que tuvimos Aquí en el Max Steven Un saludo Un saludo Un saludo